Ciencia desde el Panal ¿Sabías qué? ¿La celda UG es una celda de combustible que puede generar energía eléctrica y agua sin dañar el medio ambiente? Este es un trabajo que durante más de 12 años se ha realizado en el Laboratorio de Conversión de Almacenamiento de Energía, en donde se realizan actividades cuyo objetivo es remediar el medio ambiente, a cargo del Dr. Guillermo González, profesor de la División de Ciencias Naturales y Exactas. La celda UG es un proyecto que cuenta con la colaboración del Dr. Alejandro Alatorre, corresponsable del laboratorio, y el Dr. Abel Hernández del Campus Irapuato-Salamanca. Gracias a esta celda se puede obtener energía eléctrica a partir de energía química, misma que funciona con hidrógeno y oxígeno. Ahora la colmena está un poco más informada. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.